José Fernando, muchas gracias y esta es una buena noticia para los viajeros en esta temporada de vacaciones. En la Ruta del Sol, la concesionaria instaló un sistema de telepeajes que ahorra tiempo en el desplazamiento de los turistas que transitan por esa vía. Les contamos cómo funciona eso. Con este pequeño cheat, los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 pueden agilizar el paso por los peajes de esta concesión con el sistema de telepeajes, ya que se encuentra en uso en esta importante vía que comunica a la costa norte con el centro del país. Consiste en unos tags o chips que son adheridos en los vehículos y los cuales son leídos por unas antenas que están ubicadas en las estaciones de peaje. De esta manera los vehículos podrán pasar sin necesidad de detenerse por estas estaciones. Los conductores que ya usan el sistema afirman que les ahorra tiempo de viaje porque el pago lo hacen de manera electrónica. Porque muchas veces uno viene atrás de una mula y si uno pasa la mula ya uno sigue normal su tránsito, no necesita de pronto parar, se economiza uno tiempo. Con el cheat, los transportadores de carga ya no necesitan llevar mucho efectivo en sus viajes. Es excelente porque despeja uno rápido la vía, no maneja dinero ni nada y bueno. Son cinco los peajes como este de la Ruta del Sol Sector 2 que ya cuentan con el nuevo sistema de telepeaje para agilizar el paso de los usuarios de la vía. Desde el Magdalena Medio, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol. Brian, muchas gracias por su reporte y gracias a la denuncia publicada en Noticias Caracol sobre... Gracias.